Cuando yo te vi llegar, me quedé mirándote Su forma de caminar me dio ganas de comerte completa Mami, tú estás to' la vaina, to' la vaina La buena pa' comerte con los dedos, mami Tú estás to' la vaina, to' la vaina Pa' comerte sin dejar ni un pedacito, mami Tú estás to' la vaina, to' la vaina La buena pa' comerte con los dedos, mami Tú estás to' la vaina, to' la vaina La comerte sin dejar ni un pedacito, mami Mami, cógeme confianza y vamos pa' la danza Suelte, guille, y vámonos de danza Tírame por WhatsApp, ubícame la casa Pa' bajar, buscarte en la glanza Si tú no violas, me corro la chanza Y tú va a ver siete, pero es de raza Pide lo que quieras, yey, quiero finanza Tú y yo, burla'o y fuga'o como en bonanza Avanza, que tú eres bacana Y ese cuerpo tuyo necesita mi alabanza No voy con la comparsa, pero si tú quieres Invita a una amiga que también le busca un pala Te robo por la noche, rodamos en la mañana Una rumba bacana, camino a Punta Cana Vamos por la Romana, no está esperando Juana Porque esta noche hacemos lo que nos dé la gana, mami Y tú estás to' la vaina, to' la vaina La buena pa' comerte con lo dejo, mami Tú estás to' la vaina, to' la vaina Pa' comerte sin dejar ni un pedacito, mami Tú estás to' la vaina, to' la vaina La buena pa' comerte con lo dejo, mami Tú estás to' la vaina, to' la vaina Pa' comerte sin dejar ni un pedacito, mami Diablo, el que tú estás completa La demás te inquieta Cuando te aproximas siento que mi pecho se aprieta Tu fronteo me pone full pa'l joseo, quiero vete caminando en alfombras de papeletas Tu mirada me reta, tu flor es la meta, me invades como si hubieses llegado de otro planeta Tu boca de Angelina y tu pelo de Katherine Z, son los adornos perfectos de tu divina silueta Yo por ti quemo goma, me voy pa' una loma, armado con un fusil buscando el olor de tu aroma Soy el problema, ya tu ventana se asoma, sin broma, que ya ve que te pillo, que te casi en coma Contigo yo estoy en frecura, si ves que sudas porque subes hasta el tope mi temperatura Eres la causa de un supuesto mal que no tiene cura, tu tabula y yo pueto pa' mangate por la cintura Mami, tú estás to' la vaina, to' la vaina, la buena pa' comerte corodeo, mami, tú estás to' la vaina, to' la vaina Pa' comerte sin dejar ni un pedacito, mami, tú estás to' la vaina, to' la vaina La buena pa' comerte corodeo, mami, tú estás to' la vaina, to' la vaina Pa' comerte sin dejar ni un pedacito, mami, tú estás to' la vaina, to' la vaina La buena pa' comerte corodeo, mami, tú estás to' la vaina, to' la vaina Pa' comerte sin dejar ni un pedacito, mami, tú estás to' la vaina, to' la vaina Pa' comerte sin dejar ni un pedacito, mami, tú estás to' la vaina Pa' comerte sin dejar ni un pedacito, mami, tú estás to' la vaina Mira, inspirationalี้ y también, tú estás ideando, es discreet, tú estás